Pepito de mis amores, cántame a mí, cántame a ti con amor Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, cántame a mí, cántame a ti con amor Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Bésame entre tus brazos Pepito mi corazón, dame más de tu cariño Cántame así, cántame así, con amor Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, Pepito de mis amores, cántame así, cántame así, con amor Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, 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 bésame entre tus brazos Pepito mi corazón, dame más de tu cariño Cántame así, cántame así, con amor Besame, besame Ah, de mis amores No me quiere mucho Besame